Fíjense nomás porque es que les digo yo que Yadira Carrillo no puede dormir, tiene pesadillas, suda frío, fíjense que todo se paga en la vida, todo se paga en la vida. Ahora a esta le está tocando llorar las lágrimas de cocodrilo. La Fiscalía General de la República investiga a exfuncionario que ayudó a Juan Collado a liberar 120 millones de dólares asegurados en Andorra. Vamos a ver, bueno, ¿por qué les traigo este tema el día de hoy? ¿Por qué vamos a hablar de los 48 mil millones de pesotes confiscados? Porque todos estos mendigos dueños de, supuestamente de este dinero, son del PRI, son del PAN, todos estos saqueadores, miren a dónde están nuestros dineros. Por eso no tenemos vacunas suficientes, por eso no hay dinero para las vacunas o una reserva. Sí, dejaron una media reserva. Y ahora dicen, no, ahí había dinero en reserva para los medicamentos. Sí, pero si a eso le agregáramos los 48 mil millones de pesos, más todos los millones que no han pagado los empresarios corruptos, sobre todo los mineros canadienses, pues habría más. Y bueno, esto de los 120 millones o de los 48 mil millones de pesos, ese es ahora sí que una piedrita, una piedrita dentro de ese montón de grava. Así de fácil. Son tan sinvergüenzas, amigos. Pero miren, para que nos demos cuenta como los del PRI son eso, corruptos. Y ahora Fox, invitando a que usted apoya a los de Va por México, hijos de su madre de verdad. Vamos a leer esta nota. Porque aquí aparecen los ahorritos de Alfredo del Mazo Maza allá en Andorra. Aunque él lo niega. Pues claro, todos los corruptos lo niegan. Les descubren sus fechorías y lo siguen negando. Pero la verdad es que sí son corruptos. Fíjense nomás lo que hacían. Llevar a esconder a Andorra el dinero cuando en aquellos tiempos era un paraíso fiscal. Fíjense nomás, ¿eh? Qué inteligente es para mover los dineros que se roban. Por eso, cuando se les hace auditoría, pues aparecen unas cuantas casitas, unas cuentas de ahorro, unas cuentas de cheque, dos, tres carritos. Pues porque lo demás está en Andorra, allá por España, en Suiza. Y vaya usted a saber en dónde más. Qué descarados, ¿eh? Dice la nota. Vean lo que dice la nota. La Fiscalía General de la República de México, investiga tres viajes inusuales a España y Andorra de un exalto cargo de la institución para favorecer presuntamente el archivo de la causa contra el polémico abogado mexicano Juan Ramón Collado Mocelo. Quien, como sabemos, está siendo investigado por blanquear dineritos y pues está guardadito. Collado, abogado de las élites del PRI en México, incluido a Peña Nieto, ocultó 120 millones de dólares en la banca privada de Andorra entre el 2006 y el 2015. Vamos, vamos, vamos haciendo cuentas de los años. En el 2006, estaba Calderón. Y en el 2006, pues Peña Nieto era el gobernadrón del Estado de México. Y en el 2015, pues ya Peña era presidente de México. Coincide, ¿verdad? Coincide, amigos. Durante estos años se dedicaron a saquear, y esto es poquito, 120 millones de dólares. De todos estos corruptos que tenían ahí al frente a Juan Collado, el esposete este de la yadira, la que llora por su amor, porque está preso por corrupto, aunque ella dice que no. Dice la nota, las investigaciones se centran en Alberto Alcántara Martínez, excoordinador general de investigación de la Fiscalía General de la República, que desplegó toda una estrategia para lograr que se desbloqueara ese dinero asegurado en Andorra. Lo dijo el día de hoy, el periódico El País. Fíjense nomás. Un camarada de Peña, que estuvo al frente de una institución en el gobierno de Peña, un corrupto rata miserable llamado Alberto Alcántara Martínez, quería que se desbloquearan esos millonzotes. ¡Claro! Sus camaradas le dijeron, pues son muchos millones de dolarucos. Tienes que rescatarlos, así de corruptos sinvergüenzas. Durante el mandato de Peña Nieto, el entonces coordinador de investigaciones de la Fiscalía, viajó a Andorra en tres ocasiones y facilitó información falsa a sus autoridades para que se archivara el caso contra Collado. O sea, lo estaban protegiendo. Y viajó así, miren, a todo dar. Con dinero del erario público a Andorra para hacer sus acuerdos. Alberto Alcántara se reunió con esos inusuales, o se reunió en esos inusuales viajes, con el fiscal de Andorra, Alfons Alberca, y con las jueces Canolic Mingorance y María Ángels Moreno, que instruían la causa de Collado por blanqueo, según lo dice el país. Allá iba Alberto Alcántara y, pues, él ahí charlaba con este grupo de corruptos, con los fiscales de Andorra. Lo inusual fue que Alcántara acudiera en persona a entregar los informes sobre las investigaciones mexicanas sobre Collado, cuando en el mundo de las comisiones rogatorias se hacen siempre por correo. O sea, bien pudieron haber mandado los papeles por el respectivo correo, pero no, Alcántara se iba en viaje privado. Ni crea usted que se iba en vuelo comercial. No, pues, ¿cómo? Ellos no viajan en vuelo comercial. Sobraba quien les diera un jet privado. El objeto de los viajes que hizo Alberto Alcántara Martínez, ex coordinador general de investigación de la fiscalía, era convencer a las autoridades de Andorra de que Collado era un ciudadano ejemplar y que el origen de su dinero era lícito. Alcántara más que un fiscal, parecía el abogado de Collado. Fíjense nomás, el fiscal dando la cara por Juan Collado y diciéndoles, o sea, queriéndolos convencer de que esos 120 millones de dólares eran ganados lícitamente. No, pues, que te crea tu abuela. Le dijeron, que te crea tu abuela. Bueno, las actuaciones NEAP, o sea, no ejercicio de la acción penal, que promovió Alcántara en México, también beneficiaron a otros protegidos de Peña Nieto, como su primo Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Del Mazo ocultó en 2012, cuando era alcalde de Huizquilucán, 1.5 millones en la banca privada de Andorra. Fíjense. Tenía apenas, pues, las puertas abiertas, Peña, para ser presidente de México. Y ya del Mazo, ya había ocultado 1.5 millones allá en Andorra. ¿Por qué este, pues, fue alcalde en Huizquilucán del 2010 al 2012? ¿Eh? Fíjense nomás, de un municipio, de un municipio, sacó 1.15 millones para mandarlos allá como ahorritos, ¿no? De un municipio, y en dos años, bueno, en menos de dos años. Imagínense lo que se robó Peña. Imagínense lo que se robó Calderón. Pues, como sabemos, Collado está todavía ahí guardadito, por bien ratota que es. Por, así, por prestar nombres de estos corruptos. Y todavía, amigos, pues, lo que me da risa, que al fin actriz sabe actuar, ¿verdad? Sabe llorar. Porque siempre anda lloriqueando, Yadira Carrillo, quien ya tiene meses pidiendo que, por favor, liberen a Juan Collado, chingao, que él es inocente, que él no blanqueaba dinero en Andorra. Viejo tan corrupto, tan miserable, ¿eh? Ellos moviendo millones y millones. Y la gente de México muriéndose de hambre. Fíjense lo que dijo en una ocasión allá en el año pasado Yadira Carrillo. Por favor, ya que me lo suelten. Por favor, ya es mucho tiempo. Sí, nica. Ah, pero cuando le veía las talegotas de billetes, decía, de aquí soy. De aquí soy. Este güey tiene muchos billetes. No le hace que esté viejo. Yo de aquí me agarro. Y ahí va de metiche la Yadira Carrillo. Y no deja el calenturiento de Juan Collado a la otra actriz con dos niños por tal de irse tras de esta, Yadira Carrillo. Que ya me lo suelten. Por favor, ya es mucho tiempo. ¿Y qué quiere la imbécil esta? Que lo suelten. No, hombre. Tiene que pagar por ser tan corrupto miserable. Abogado miserable. Buenos paguitos que se llevaban, ¿eh? Buenas comisiones que se dejaba el corrupto este de Juan Collado. Imagínese usted. 120 millones de dólares. ¿Eh? Y esto, como les vuelvo a repetir, es una piedrita nomás del puñote. Más Alfredito del Mazo Maza, que ya ven, tiene su cara ahí de inocente. Como el de la canción. Yo te lo juro que yo no fui. 1.5 millones. También guardaditos allá en Andorra. Ahí le pedían el encargo en cada viajecito, ¿verdad? Qué cínicos. De verdad. Qué cínicos.